Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a trabajar es de educación física. Y el día de hoy vas a realizar una actividad que seguramente la vas a disfrutar. Vas a requerir algunos materiales por ahí. Te estamos dejando un anexo que vas a poder observar para que te des cuenta cómo vas a realizar, cómo vas a desarrollar la actividad. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar cuadritos de hojas de colores, popotes y platos. ¡Exacto! El día de hoy no vas a hacer títeres. El día de hoy vas a soplar. ¿Qué es lo que vas a realizar? Mira, te voy a dejar, te voy a compartir aquí la imagen del video que vas a observar. ¿Te fijas cómo los niños traen en su boca unos popotes? Bueno, esos popotes los vas a utilizar para absorber, tomar aire con el popote para poder sostener el papelito de color y los vas a clasificar. ¿Qué colores puedes utilizar? Amarillo, rojo, azul, naranja, verde, morado, celeste. Los colores que tú tengas en casa. Así que, desarrolla esta actividad divirtiéndote. Invita a tu familia que seguramente está por ahí acompañándote para que participe de esta actividad. Fíjate muy bien lo que vas a hacer. Vas a observar el video como ejemplo y juega con tu familia. Cada quien elige un color para participar. Gana el primero que termine de juntar los papelitos del color que eligieron. Tú ya tienes experiencias previas. Tú ya has desarrollado algunas actividades. Así que, el día de hoy vas a aplicar mayor control en esta actividad de juego. Así que, disfrútala junto con tu familia. Invítalos a participar. Y, jugando, seguimos aprendiendo. Cuídate muchísimo. Te mando todo mi cariño. No se te olvide que te quiero muchísimo. Y te mando muchos, muchos besitos. Hasta la siguiente actividad.